Tras varias denuncias del progresivo deterioro de la carretera de Montellano-Jamao del municipio de Salcedo, el director distrital de la localidad solicita intervención de las autoridades nacionales. La carretera está deteriorada de los azules para acá, por consecuencia de unos aviones que se están haciendo en Callada Clara y Catel, los mongos. Los camiones cargando la piedra están destruidos y la consecuencia de tanta lluvia que están cayendo aquí en el distrito. Esperamos en Dios y en las autoridades que vengan en auxilio de nosotros para que no se nos siga destruyendo la carretera que tanto sacrificio ha costado. Esta carretera fue recientemente construida por lo que sorprende su deterioro. Esta carretera tiene tres o cuatro años de construida, lo que pasa es que parece que el material que se echó de la comunidad de los azules hasta los montes fue un material de mala clase, malo, tenía muchas viejas, y donde se tiró ese material se están haciendo baches. Para NTN, Joanny Cordero. ¡Gracias!